El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío sostuvo un encuentro con estudiantes del Colegio de la Defensa Nacional, ante quienes dictó conferencias sobre los retos económicos, sociales y de seguridad que enfrenta Baja California y Baja California Sur en el ejercicio de gobierno 2021-2027. Acompañado por el general de brigada Andrés Fernando Aquirre Sousa, director del colegio, el mandatario subcaliforniano presentó un panorama general de la situación que guardan los cinco municipios de la entidad y las acciones que continúa su administración para atender rezagos y crear las mejores condiciones para el desarrollo y bienestar para todos. El gobernante subcaliforniano destacó que en la entidad se procuran las relaciones fraternas y solidarias porque esta entidad se ha ido forjando con el empeño, experiencia y calidez de quienes llegan buscando un destino junto con las y los subcalifornianos. Precisó que Baja California Sur es una tierra que tiene una profunda visión nacional, multicultural y que ha dejado atrás sentimientos de regionalismos inútiles que no ayudan a conformar sociedades de respeto. Agradeció la invitación que se le hiciera para sostener este diálogo y la deferencia de que se haya escogido conocer más de cerca nuestro estado como parte de la formación que reciben en el Colegio de la Defensa Nacional. Gracias. 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 Gracias.